El Teatro Tecoc El Teatro Tecoc El Teatro Tecoc El Teatro Tecoc Yo digamos que no me considero profesional del todo o natural del todo Yo todavía considero que estoy en un proceso del cual espero nunca terminar Yo siempre quiero seguir aprendiendo y siempre seguir conociendo Y siempre seguir subiendo y creciendo hasta donde Dios quiera que yo llegue Por lo tanto no sabría decir si soy profesional o no Para finalizar pues nada, les agradezco mucho a todos ustedes la oportunidad Y nada, por ahí nos estaremos viendo en el camino El único hombre aquí que tiene la razón soy yo Usted es solo una puta sin maquillar Usted es solamente un montón de asfalto Usted es lo que yo regurgité por la semana pasada Pues yo Cuando quiera y donde quiera papito No quiero que diga ¿A quién a mí? Bah Y gana a este Vea parceros, a usted lo estuvieron viendo Lo estuvieron vigilando Con decirle que yo Si no soy yo el que se pone a hablar bien de usted Si no soy yo el que mete la cucharada Usted en estos momentos no estaría aquí Al contrario, voy a agradecirme a mí Por todo lo que estoy haciendo por usted Yo no debería estar en este momento como estoy Usted no me debería a mí poner a mí en estas Como me tiene en este momento No puede ser que ni él No Tenga en cuenta una cosa bien Empiece por eso Usted ¿Cuánto tiempo dura siempre en ese lugar de allá? Porque se la pasa siempre en ese maldito bar Metiéndose yo no sé qué Con quién sabe quién El punto es muy simple Yo aquí soy el único que está trabajando Si subiera mi papá vivo Otro Dario cantaría Pero usted siendo el pueputa mayor de la casa Y tiene siempre que ponerme a mí A ponerme la cara Delante de todo el mundo A cuadrar siempre los problemas de la familia Porque usted no es capaz de hacerlo solo ¿Sabe qué? Cállese Porque si sigue Créame que no me va a importar ir para la cocina Sacarle un cuchillo Empaque sus cosas y lárguese Cuando vuelve a ir ir a bail ¿Y qué es? Abel